Dímelo, corillo, ¿qué está pasando? Llegamos, llegamos, llegamos de nuevo. Estábamos locos por empezar, pero de nuevo, dos personajes que están aquí llegaron tarde. Por lo menos fueron 15 minutos, que no es mucho. So, ya ustedes saben, vamos para encima. Vamos para encima, corillo. Vamos con los auspiciadores rapidito. Ay, ahora, espérate, puse lo que no era. Ahora, ahora. Auspiciadores, mi gente, el Megatron ATV, y, como siempre, rompiendo aquí en la pista, rompiendo récord, próximamente otro evento. Les voy a dejar saber, síganlo, que está abajo en la descripción. Después del Megatron, mi gente, tenemos a Ruski, allá en Leyland, si te gusta ir para el rancho y romper, enfangarte, y se te echaba algo, se te jode una cadena, un, no sé, una goma. Tírale a esa gente que tienen pieza para todos los 4-tracks, Banshee, este, todos lo que ustedes quieran. La Scramble, la Super, sobre ustedes saben, vamos para encima. Y, por último, tenemos a ITV Traskartel, que es el grupo de Facebook donde ponen toda la información de todos los eventos de 4-tracks aquí en Florida, Puerto Rico, South Carolina, pistas de arena. Ustedes saben, estamos activos, corillo. ¿Por qué estoy dándole el botón que no es esto? Estoy a lo loco. Mira, corillo, vamos para encima. Voy a presentar a los invitados de hoy. Dos ya son local y uno es local, pero por primera vez está aquí lo que viene siendo presencial. Estamos activos. Déjame ponerlo aquí para que los vean. Al ladito mío está la hostia. Dímelo, hostia, ¿qué está pasando? Dime, dime, dime. Gracias por tenerme aquí. Indica, frío, romper los códigos. ¡Wiii! Al lado de la hostia está el DK. Dímelo, DK. Indica, que es la que hay. Indica, corillo. Compartan y denle like. Muy bien. Y a lo último, como siempre, tenemos el más veloz, el más rápido, el más chiquito, el que mueve las cámaras y siempre llega tarde. El Mosky, PR. Dime, amor. Estamos aquí, llegamos. Estamos a romper. Compartan, denle like, que va a estar bueno. Ahí sí va a estar bueno. Vamos para encima. Tenemos muchas cosas, ¿verdad? Lo que es corriendo, mucho contenido en las redes. Entonces, vamos a hablar un poquito de lo de Bad Bunny en Rolling Stone. El tema de hoy, que quiero que este mundo vaya pensando. Él hizo un tributo a los cantantes con los que él creció. Puso seis cadenas. La de Arca, la de Héctor, la de Tego, Yankee y Wisinie Ander. Y don. Y don. No me lo dejo de acuerdo. Los pilares del género, los pilares. Este, yo, el segmento de hoy, que la gente quiero que llame, quiero que me digan, de esas seis, ¿cuál quitarían y cuál pondrían? Si quieren quitar una. O dos, lo que ustedes quieran. El tema de hoy es, ¿qué cadena quitarías y cuál tú pondrías? Ese es el tema para hoy, Corillo. Está bien fuerte. ¿Cómo? Está bien fuerte eso, porque... Sí, usted nos está poniendo entre... En verdad, en verdad. De una. De hecho, esas son todas las huellas que son. No, pero yo pienso que faltan. Sí. Claro. Pero vamos a hablar de eso ahorita. Vamos a hablar de eso ahorita. Vamos a hablar de eso ahorita. ¿Para que Vico sí no tiene cadena? Sí, no, pero no, Vico, no. Tranquilo. Papón tiene que tener un sombrerito de esos que él se pone. Cuando hablemos, yo te voy a decir algo. Tengo mi opinión cuando hablemos ese tema. Ese tema viene ahorita. Quiero que todo el mundo lo comparte, que deje el like. Voy ahora a saludar el chat antes de empezar. So, voy para arriba, voy para arriba. Veo por ahí a la hostia que está aquí con nosotros. Dímelo, Cristabel, mami. Espero que estés bien. Dímelo, Michael Ángelo. Saludos desde Medallos. Sí, la panadería allí en Country, ¿verdad? Dímelo, Eddie Elviera. Saludos, papi. Dímelo, Wanchin. Saludos, brother. Saludos. Dímelo, Wanchin, papi. Quiero saludar a Camila. Dímelo, Arnaldo. Papi, al lado de él está Goku Ultra Instinto. Para que sepa, papi. Y yo lo tenía ahí hace rato. Ahí está Goku y... ¿Vavoria era el de Freezer? No. ¿Violeta? Dodoria, Dodoria. Dodoria, Dodoria. Dodoria. No, papi. No, están todos equivocados. Mr. Popo. Me senté en la silla de cacking. Literal. Mira, dice, salúdame a Gaby, Michael Angelos de medallos. Dímelo, Jay. Mira, Michael dice que Arcángel. Eso ahorita no te vayas, que eso lo queremos hablar ahorita. Michael dice desde la medalla, la compañía de medalla en Puerto Rico. Sí, sin pauta, sin pauta. Sí, perdón, perdón. Yeah, yeah, yeah. Que no paga. Por el pi, por el pi. El pi, el pi está aquí. Mira. Tío, no se va a escuchar ahora. Yo no sé por qué te dijo, por el pi, pi, pi. El que piense en pan, hambre tiene. Allá que te lo pongas en panas. Tuve el micrófono un poquitito. Te dañado otra vez. No, no es eso, para que te escuches bien, papi. ¿Y ahora? Mira, este, sí, sí, ahora sí. Vamos por encima, Corillo. El primer tema de hoy, algo que está hablando en todas las redes, en todos los canales de televisión, en lo del sumergible, que, pues, lamentablemente, pues, fallecieron. Confirmaron que fue una implosión, o sea, explotó eso ahí abajo. No, 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 implosión para adentro, así como que. Sí, como para adentro, juro. Sí, pero yo digo que explotó eso ahí abajo en el mar. O sea, eso fue allá en las profundidades más. Y, pues, si eso se explota para adentro, me imagino que no deja ni rastro de las personas, ni... No sé, eso es como meterle una lata bien honda en el agua, que se comprime, que así, que todo. Malasal, malasal y eso. Este, pues, ese es el tema, Corillo, el submarino que desapareció desde el domingo pasado. Dicen que se implosionó desde el primer día que perdieron comunicación. Ah, pocas horas, pocas horas. Pocas horas, o sea, el mismo día, so, teníamos muchas esperanzas de que los encontraran, pero, según lo que se reportó, eso se fue el mismo día que se reportó que se perdió. So, ya ustedes saben, Corillo, sigan compartiéndolo, sigan dejándosela ahí, por favor, que el tema va a estar bueno, tenemos aquí, tengo aquí lo que viene siendo la noticia, la tengo aquí rapidito, déjeme, tengo la noticia aquí, para verla. Vamos a ver esa noticia rápido. Aquí estamos. Vamos a darle play. Y, ok, no se está escuchando, pero se escucha ahora. A través de un robot que llegó a los vestos del Titanic, habían encontrado lo que viene a ser posibles restos de algo, no se habían confirmado. Se ponen los audífonos, Michel, para que escuche ahí. Estamos a espera de que llegue el capitán para hablarnos al respecto. Nos conectamos en vivo completamente en español. Gracias a Telemundo, Telemundo, Boston, allá en Massachusetts. Bien, papi, ¿dónde vengo yo? Te escucha bajito, hombre. Saludos a unos 1.600 pies del Titanic. El Titanic, también se encontraron otros restos de la unidad. En consulta con expertos del Comando Unificado, lo que se encontró concuerda con la pérdida catastrófica de la cámara presurizada. Después de esta determinación, de inmediato notificamos a las familias. En nombre de la Guardia Costera de Estados Unidos y de todo el Comando Unificado, quiero expresar mis más profundas condolencias a la familia. Solo puedo imaginarme cómo ha sido esta situación para ellos y espero que este descubrimiento les dé algún consuelo en este momento tan difícil. Además, hemos estado en contacto con los consulados generales de Francia y Gran Bretaña para que estén al tanto y para que se atiendan sus inquietudes. Las manifestaciones de apoyo a esta compleja operación de búsqueda ha sido algo muy robusto y profundamente agradecido. Estamos agradecidos por la rápida movilización de expertos para las operaciones de búsqueda y agradecemos a todo el personal involucrado por su participación en la respuesta. También estamos sumamente agradecidos de toda la asistencia internacional que se ha proporcionado. Los vehículos de control remoto seguirán en el lugar recopilando información. Nuevamente, nuestras más profundas condolencias a los familiares de los ocupantes del sumergible. Preguntas. Ahí estaba Corillo. Eso es más o menos lo que reportaron las autoridades allá en el área de Boston, Massachusetts, esa área. So, triste, hermano. Triste, triste, triste. ¿Qué les puedo decir, hermano? Dicen en los comentarios que no estaban certificados en la nave. No, no, no. No estaba certificada. 80.000 problemas. Pero eso era como un proyecto de él. Porque, ¿cómo? Sí, pero no es la primera vez que bajan. ¿Por eso mismo? Han bajado muchísimas veces ya. Porque no es la primera vez que bajan. Pero siempre falla. Sí. Porque lo que te estaba diciendo del muchacho mexicano, que hizo un documental que él bajó en eso. Y pudo grabar el Titán y todo. Este, las grabaciones salen cuando ellos pierden el contacto con la gente de afuera. Este, bueno, tuvieron miles de problemas. Ese fue el muchacho que yo vi... Micrófono, micrófono. Vi algo en Facebook parecido. Un mexicano. No sé si es la misma persona. Un youtuber creo que era, ¿no? Pero yo sé que él bajó y que dijo que todo era como que un algarete. Sí. Pocas palabras. Yo vi el Titán y con Aguaman. Para ese tiempo, el precio era 125.000. Para cuando él bajó. Y le dio problemas. Y le dio problemas. Perdieron comunicaciones. Entonces se supone que ahora estuviese mejor. Mejorado. ¿Entiendes? Supuestamente. Pero prácticamente, si hablamos de eso, pagaron para su muerte. Y bastante cara la muerte. No estoy vacilando. 200.000 dólares. 250.000. Mira para allá. Un cuarto de millón, loco. Súper triste, mano. 250.000. No tenía espacio para estar... Tienes que estar sentado. Y el que estuvo con el hijo también. Sí, que eso es más duro para la familia. Ahí es medio melón. Medio melón. En total creo que fue un millón el viaje, ¿verdad? Sí, un millón. El dueño no va a pagar para bajar allá abajo. No, no, porque está el piloto y está el copiloto. No, pero bajó el CEO, el que lo creó. El que creó eso, bajó para allá abajo. Pero ellos dos no se cuentan porque ellos no tienen que pagar. Mira, vamos a leer comentarios, Corillo. Los comentarios, la gente, ¿verdad? Dice, la máquina tenía desperfecto. Dice, sai. Roberto dice, algo que se esperaba. Héctor dice, todo estaba mal desde el principio, ¿verdad? La nave era la tercera vez que bajaba, dice Robert. Hay documental youtuber de México, cuatro partes, algo así. Sí, eso es lo que está hablando ahora. Ahí dice, había un papá, un hijo. Ellos firmaron que si morían. Eso te iba a preguntar. Medio millón, algo así. ¿Cómo que ellos firmaron que si morían? Sí, porque... Que si se mueren no puedes demandar. El muchacho, el mexicano, está explicando que él tuvo que firmar como una biblia, dijo él. Un relevo de responsabilidad, ¿verdad? Sí. Sí, porque ellos te están diciendo que tú puedes bajar y te vas a morir. Según yo vi una información de Andrew Álvarez que en los papeles que ellos firmaron, más de tres veces decía eso. Si moría, si moría, si moría. Sí, porque es que bajaron 12.000 metros para allá abajo, papi. Sí, Angelo, Michael, en verdad no sé, porque he visto muchos posts que dicen que la gente que bajó para allá abajo son familiares de los del Titanic en vida real, pero... No los que estaban abajo. La que supuestamente familia es la esposa del CEO. Ah, pues, Michael, este genano, yo creo que están buscando a Jack. No te rías con eso, no vas a ir con eso. No, que ahí pusieron el meme ese de las escaleras llenas de... De los 40.000 memes yo he visto. Sí, sí, sí. Es complicado, Corillo, es complicado. Condolencia a la familia y a esa gente, ¿verdad? Sí, mano. Espero que estén viendo este podcast. No vas a entender, muchachos. Uno era de Pakistán, el otro eran gringos. Traducción. Eran familias billonarias. ¿Cómo les digo, Corillo? Ahí le pusimos esa noticia, ¿verdad? Que dura como 18 minutos, pero no va a poner tanto. Ustedes han visto por ahí todo lo que hay. Ah, las fotos que encontraron, no crean en eso, mi gente. Lea Héctor, ahí un momentito. ¿Cómo? Lea Héctor. ¿Qué puso? Ya uno de los empleados había tenido un caso en la corte con ellos por defecto en la cápsula. Mano, es que yo te creo, te creo, porque yo he escuchado a mucha gente que dicen eso, que tuvieron un desperfecto. El mismo youtuber, ellos estuvieron a punto de subir. Sí. Porque perdieron comunicación. Yo sé, primo, yo sé. Y cuando volvieron, ya tú sabes. Este... By the way, que tuvieron que bajar para ese momento. Porque ya habían soltado, parece, para subir. Ya habían soltado, no sé si una de las bolsas y eso. Ajá. Y después tuvieron que bajar más lento. Porque habían perdido, este... Peso. Eso fue quien lo dijo, el mexicano. El mexicano. Eso es que yo lo... Yo les preguntaría, mala mía, una pregunta a ustedes. Si ustedes fuesen millonarios, ¿ustedes gastan dinero en hacer eso? Yo haría algo bien hecho. No sé, es que... No, 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 pero tú no eres dueño. Yo te estoy hablando como turista. Mm-mm. Es que... Millón que me lo paguen. Sí, pero es que como... Para allá abajo, 12.000 metros. Lo que pasa es que no somos millonarios, no pensamos como ellos, ¿entiendes? Está bien, pero por eso yo quiero que tú me des tu opinión. Yo digo, bueno, si ya estoy aburrido de todo lo que he hecho, y eso es lo que me falta, lo hago. Sí, como un bucket. ¿Entiendes? Pero en eso tan pequeño. Bueno, y si vio el... El video del mexicano y vio que bajó y todo, y las fotos que estaban saliendo hace como dos meses del Titanic. Yo no sé, la gente de Chai, yo quiero saber, si ustedes fuesen millonarios, ¿harían algo así? Yo lo haría. Lo que yo siempre pensé que iba a ser así, que iba a haber un barco sobre el área, y ellos, esa cápsula iba a tener como unas cadenas algo así, que cualquier cosa que pasara, lo subieran. Eso no fue así, no fue así. ¿No tenían un barco arriba? No tenía nada. Arriba hay un barco que se supone que los... El que los tira. Que los tira y los recoge. Pero papi, ¿quién va a crear una cadena de 12.000 pies? Papi, el Ampire. No, pero yo no digo que creen una cadena, solamente que estén arriba, ¿me entiendes? Sí, pero estaban arriba, pero al perder comunicación, aguante que no están amarrados, ellos están bajando a la deriva. Sí, no, pero como Michel dijo que no tenían nada de arriba, yo pensé que estaba... No, 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 Michel está diciendo si tuvieran una cadena o algo así. Sí, yo diría que el barco de esto... Algo que no tuviera. Claro. Claro, porque en esos chiquitos, si tenías defuesto, tú sabes que tenías defuesto, tú tenías que tener un barco. Desde la superficie hasta donde está el Titanic, son cinco Burkhalifa, que ese es el edificio de Dubái. Es lo más grande del mundo ahora mismo. Son cinco. Sí. No hay ni una cadena que tú tires del Ampire para abajo. No, no existe, no existe. No, tú te tiras Freewheel. Gracias. Oye, ahora mismo los barcos grandes no pueden tirar una ancla ahí, porque es que no va a hacer nada. Se va a quedar ahí navegando, como una amiga mía. Profundo, profundo. No estamos vacilando con la gente, cobrío. No, no, no estamos vacilando con la cadena, con los quites internos. La cadena de los barcos. Sí, mira, vamos a seguir leyendo. Mira, dice, los billonarios lo hacen todo. Esa gente sufrió un conco. Ellos soltaron la cuerda esa. Es que esa cuerda yo, hermano, yo, Michael Angel lo dice, yo lo haría. Yo no me atrevo. Ah, y lo otro es, lo del espacio ese que te sacan a donde queda fuera el espacio, da una vuelta. Esa sí. Yo sí. Yo sí me monto en esa. Porque yo sé que yo no me voy a morir lo gau, si muero. Voy a morir quemado, estrellado o algo. Ahí no iba a ser congelarte uno. No, morir lo gau, para mí es un desespero. Pero es que yo también. Ahí ya tiene la presión. No, ahí ya tú te congela de una si te sales para el espacio. Pero si tú estás en la estratosfera o en la atmósfera de nosotros bajando así, tú sabes que o te quema, o te quema con la nave o explota, o cuando caiga en el cielo te morirás. Pero lo que pasa es que abajo no hay break de que te ahogue, porque con la presión, eso va a explotar por dentro. ¿Entiendes? Esto es, no hay break de que, oh, voy para arriba. Yo escucho a gente. Pero prefiero ir para el espacio que para allá abajo. Yo escucho a mucha gente que, porque no se sabía si implosionó o no. Pero si fuese que se quedaron sin aire, primero yo me imaginaría también que moriría uno primero. Entonces la desesperación de que alguien se muere frente tuyo. Todos y todos iban a morir. Orines. No, no, pero estamos hablando de cómo se sentiría tú estar en ese. Antes de eso. Mira, heces, orines, para hablar con prioridad porque, pues, este, por que tú estés oliendo todo eso, ves a uno vomitando, achonón, verdad, yo no me quiero imaginar eso. Oye, pero, pero, esta es otra. Ahí no había nada de comida. Nada, porque como eso es un viaje rápido, no te dan. No, no están. Son cuatro para bajar y cuatro para subir. Cuatro horas eran los viajes. Bueno, el mexicano dijo que son dos horas y media. Ah, pues, tío. Es que escuchaos que el mundo, no, es que yo también, que eran cuatro. Mira, nos saludan desde el Amway, aquí en el Draft Party. Eso. Mira, diablo, dímelo, Jeremy Blass, papi, que es la que hay. Dímelo, dímelo. Saludos, saludos. Si no, me parles fotos por el DM. Ashley, ¿quién es Ashley? Esa es la de estos ángeles. Ashley, necesitamos tu opinión, dice esto. Ah, pero, ¿verdad? Esa es la que está detrás de cámara, ¿dónde está? Ah, che, ¿qué está, bro? Usted me la ve. Esa cosa, ese submarino pequeño, tú dices... Uno lo piensa, como que... Yo no me atrevo. Y la oscuridad que hay. Porque lo que hay es una oscuridad inmensa, porque yo estaba viendo el video del mexicano y no se ve nada. Es que dicen que de 7.000 pies para abajo ya es oscuro, papi, que tú no ves nada. No se ve nada, ellos estaban viendo por radar. Y eso súmale que las temperaturas son bajo cero. Sí. Más tener un control de PlayStation, que parecía de PlayStation manejar ese submarino. Sí, pero eso... Eso yo, para mí, sería algo a favor, porque tú estás acostumbrado ya a poner nosotros con el gaming, ¿me entiendo? Uno está acostumbrado a estar bregando con eso, pero... Sí, pero, marido. Es un especialista, no cualquier loco, ¿me entiendes? Sí, pero también es a favor que no es un guía, que estás ahí en el guía y puedes moverte para el cristalito, cualquier cosa y... Por eso que yo le encuentro eso a favor. Sí, pero yo creo que eso no tiene cristal. Sí, es un cíclope. Es un submarino estilo cíclope que tiene al frente, tenía un vidrio, me imagino. Yo me imagino que iban a llegar al Titani a verlo. De ahí era que estaban grabando ellos el Titani. Pero supuestamente ellos no lo iban a ver de frente, lo iban a ver a través de un monitor. No, 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 no. Lo pueden ver a través del monitor y a través de la cotilla. Oye, eso fue una pregunta que hizo Roberto Luis. Sí, entonces los cantazos que se escuchaban a cada media hora, ¿qué serán esos sonidos? Bueno, a mujer... Sí, supuestamente explotó a par de horas. Pero es que el submarino no es lo único que está allá abajo. No, exacto. Y eso, las mismas autoridades decían que no podían certificar que eran ellos. Podían ser los ruidos de la misma agua. Y cuando pusieron los ruidos, no se escuchaba como que nada así tan... No se escuchaba como que algo chocando ni nada. Entonces se escuchaba como un can, can, can. Ese fue el sonido que yo escuché. Si usted escucha a los otros, me lo dicen. Dicen que el control, dice... Que el control que hasta los KIA... Ese era el de la película del Titani. Pues roban carros con ese control. En verdad ese control está bien de más. Sí, 100 años atrás estoy hablando. Porque en verdad, en verdad, yo nunca he estado en un submarino, pero según las películas ahí lo ponen que simulando, tú no ves todos los controles que ellos tienen. Y ellos no bajan a esa... A esa... A esa... A esa... A esos metros para allá abajo, esos metros. Yo creo que ellos no bajan ni de la... 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 Gracias a ellos que están las fotos esas del Titani bien... No, las 3D... No, pero esas fotos son con... También robó, los robó que tiran para allá abajo. Los sonares, se llaman unos sonares. Que ellos tiran las ondas sonares y cuando rebotan para atrás te dan la impresión 3D de lo que... ¿Ok? ¿Dónde hay que ha rebotado? ¿Sí? Sí. Está bueno eso. Sí, sabemos sonares. Eso es verdad, chile. El mal es un misterio. Pues sí. Sabemos más del espacio que del agua de nosotros. Es que no... Ya está, ahí hay un verso en la Biblia de eso. Dicen que no conocemos ni el 5%. No. No, estamos en el 10. Estamos en el 10. ¿Sí? Sí, en el 10. Sí, todavía puedo. Ahora, en estos tiempos. No para los 90. Yo te soy bien sincero. Yo no me atrevo a meterme ni en una jaula con los tiburones que está más raw del barco. Ni a eso yo me atrevo. Pero hace poco salió algo de que se metió alguien con tiburones a nadar y dije... ¿Me dieron un ñaki? ¿Metió en una jaula? No, no, déjame aquí. Eso no es un submarino, es un sumer heel. Ah, ok. Sí, te digo yo que yo me metí a piñones. Me la está, cabrón. Oye, yo me metí a piñones a snorkear. Después que yo vi todo lo que hay ahí abajo, yo no me quería meter más en el agua sin eso. Está brutal. Sin el snorke no podía. Imagínate cuando tú ves una barracuda y tú te asustas. Imagínate para allá abajo ver unas cosas que nunca has visto en tu vida. Papi, está hecho. Yo lo más que he visto en el agua así es cangrejo. La número 2 te sale en el agua. Pero a mí en el norqueo. No. Yo no me atrevo, papi. Y a mí el agua, el mar, a mí... Yo lo iba a hacer en crash. A mí déjame que lejos. Pero bien, no tan hondo. Exacto. Yo me pongo a la capa y he mirado y qué sé yo qué. Pero de que bajar, aunque sea 10 metros, que hasta allá... Bajarte así para la piedra, ver qué hay debajo. Los grupos están ahí. Sí. No, papi. Yo el norqueo en piscinas nada más. Eso. No, no, tú sabes con qué yo me sorprendo y con el pez piedra. Porque literalmente es una piedra. Sí, porque es el camuflaje de piedra. Papi. A buscarlo. Nunca lo he visto así. En fotos sí, pero no en... Ni en fotos. Se parece a este. No empecemos, no empecemos. Así. No empecemos. Ahí, vio. Ya, vio. Mira, cambiando un poquito el tema, condolencia a la familia, ¿verdad? Que, pues, descanse todito. Sí, mano. Sí, mano. Súper duro la noticia. Cambiando el tema, así como los locos. ¿Escucharon la sección de Bizarrap con Raúl Alejandro? No, muchachos. Escuché como más de la mitad. Porque no dura tanto, tampoco dudaba, como tres minutos y algo. Ni el seguido de Don Homer me había roto tanto el corazón. Pero él se tira un verso de que ella es blanquita. A lo último, a lo último. Como trap, fue el trap, como trap. Y se le ve más blanquita, algo así. Yo no sé. Eso le quedó bueno. Le echaba acá a la familia no al español. Hay quien le va a traducir tranquilo. Mira, Robert, yo quería tocar un tema así, pero como es algo tan serio de que hay muertes y esto no... Y es algo reciente, no quiero decir mi pensamiento, ¿me entiendes? Mira, yo voy a decirle algo, Chaka. Como dicen las teorías de conspiración. Pero eso después. Me dijeron que esa gente fue a buscar a los Lakers allá abajo en el Titanic, ¿es verdad? Ya, los Lakers quietos. No, Chaka, que Chaka es Ley, 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 Ley. Ah, le ando contra el Laker aquí. ¿Chaka es quién? ¿Laker? Se la Chaka es Lebron, bro. Bueno, Lebron, pues, Lebron. Mira, Zahira dice... Dicen que si ves un tiburón no te puedes mover. ¿Quién en su sano juicio no se mueve? Eso es verdad. Pero eso sí. Yo he escuchado a veces que tienen que darle. Es que dicen que es que si lo ves. Son tres tiburones. Pero casi nunca lo ves. Exacto. Son tres tiburones que por más que no te muevas, trata de correr por el agua porque lo que es el tiburón blanco, el tigre y el toro... Sí, pero el tiburón blanco sí te pasa por el lado. Sí te quedas quieto. Pero el tiburón... El tigre y el toro. Ah, pichita. Corre, eso es como la vacacuda. Una pregunta y a lo mejor va a sonar bien estúpida. Y ya. Va a sonar estúpida y es estúpida. Ellos pueden hueler debajo del agua. ¿Todos los pescados? No todos los pescados, por lo menos un tiburón. Todos los pescados. Claro. Ah, que me imagino que ellos... Córtate. Para que tú veas como esos se ven. Ellos huelen porque... Ya lo imagínate un peor, Lau. Lo huelen. Uno tratando de estar serio. El tiburón vea que le dice... Fó. No, dice... Bueno, aquí tengo comida para dos semanas. Voy a amar los nenes. No, y lo más brutal no es eso. Lo más brutal es que los peos mojados son como abumbabu. Yo creo que mata el tiburón, oíste. En verdad, en verdad, yo no... Yo no... Tacho. Uy, tiburón. Tacho, déjame en la orilla. Yo por eso en la playa me quedo en la orilla. No, yo me tiraría para mal abierto. Yo sé nadar y tengo un poquito de resistencia, pero de que... En norquiel, ¿cómo dice el pana? Nada. Allí en esas aguas. Nadando estaba el de Arabia Saudita y se lo comió el tiburón. Ah, diadre, sí. Diablo, el que sí. Ya lo vi, ya lo vi. Sí, pero supuestamente era un toro. Era un toro, el tiburón. Y lo mataron. Era un tíguero. Y lo mataron y lo abrieron y supuestamente estaba el tipo ahí. Sí, estaba encantito. Tenía parte del tipo. Sí, estaba como lejos. Porque tampoco era... Tampoco era un... Era pies de... Mala mía, es que me está atacando... Me está atacando el humor negro mentalmente. Sí, vamos a quedar callados. Si las operaciones cambiaron a Yailin, que lo cambien a ellos no es nada. Chico, no, pero tranquilo. No, yo creo que no toca esos temas así. Doña, no, eso son esas operaciones. Diablo. Mira, por ahí está Will Leigh, ahí se está Chris. Zahira dice, pero yo no creo que estén muertos. Esa es la teoría de conspiración. Ellos están nadando ahí, te están nadando allí. Se fueron con aguamán. Ya, ya. Bueno, por ello, recuerden dejar ese like, compartirlo. No sé a mí mismo. Quiero decirle, los de YouTube, cuando vean esto en YouTube, comenten y dejen el like también. Coger el teléfono tú, decirnos, abuelita, primo, a cualquier cosa que tengas alrededor y suscríbete, eso no le va a doler que tú le hagas eso en el YouTube. Todo el mundo tiene YouTube en el teléfono. Mira, un saludo fuera de batería a Elmo, Elmo Gaming, que está por ahí. Elmo. Rongo mío. Por eso digo fuera de batería, porque ustedes están muñeños, que todos les sacan punta. Bueno, ahora que tú dijiste ese código de fuera de batería, ¿a esta gente tú le has dicho ese código? O sea, a tus seguidores y eso. Eh... No, básicamente estamos empezando ahora. Ya, ya. Ese código está bueno. Sí, porque en verdad, en verdad, y después con estos dos, muñeño, ¿qué? El código que me quedé fue el del pana ese, el del Uber, nunca me lo dijo. Así que papi, si estás viendo esto. Ni te lo va a dar, ni te lo va a dar. El código ese, en verdad, porque si no vamos a pedir Uber. Pero, ¿baratito? No sabemos todavía. No sabemos. No sabemos. Ok, volvemos de nuevo al Bizarrap de Aragua Alejandro. ¿Ustedes creen que debió haber tirado Uber Bizarrap cuando tiró hace como dos semanas, ¿verdad? El de... Yo le pongo Bizarra House, como dijimos ahorita. Porque ya no está haciendo rap. Bizarra, si nos estás escuchando, por favor, nosotros queremos escuchar el rap. Y ese sí habla español. Y ese sí habla español. Perdóname. El cachudo, el cachudo ese. No estás haciendo mal tu trabajo porque no lo estás haciendo mal. Te estás escrachando un poco, pero queremos rapeo. Es que en realidad no se está escrachando porque está haciendo los nombres. Sí, sí. Sí, por eso que te digo, pero que para nosotros, porque somos por lo menos los que nos gusta el rap, rap, de que rapear se está escrachando. Nada más con tu nombre lo dices, Bizarrap, tú sabes. Exactamente. Ya, ahora cámbiatelo, por favor, a la Bizarra House. No, o Bizarra. Sí, pero ahora se llama Bizarra Session, ¿no? Sí, sí, son sections. Bizarra Session. Ah, bueno. En verdad, quiero saber el chat. Ya hay cinco canciones cambiando el tema. Las pistas. Quiero leer el chat a ver qué opinan sobre las sesiones de Bizarra Rap, la de Rao, no sé. Escriban ahí que los vamos a leer. A ver si se está buena. 3.9. Qué raro. 3.9, porque no, ni voy a llegar a darle ese número. Es más, la de Anula está mejor que esa. La de Anula. 40 veces. Y esa está más. La de Chucky. La de Chucky, ¿qué se llama el dominicano? Está mejor que esa. No, la de Chucky está mejor que muchas. Yo no la escucho. ¿Qué es? Chucky 7-3. Api se tiró, no lo mismo que la dio, pero que rompió igual que la dio para mí. Está buena la de Chucky, la de Chucky está buena. Sí, pero no hizo los números. No, porque es que quien conoce a Chucky. Mala mía, Chucky. Mira, Roberto dice, está bajando por culpa de Shakira. Tiene un buen punto. Es que bueno, porque también el de Quevedo también fue así. Sí, pero recuerda. Y Quevedo no es rapido tampoco. Eso sí, un código. Rao no se salió de su zona de confort. Es más de lo mismo. La verdad es que tenía que rapiarte. Es como Anuel. La mejor fue la de Villano Antillano. No, no te rías, la de Villano estuvo buena. Es que la de Villano fue la más dura. Digo, no es la más dura, pero una de las más duras. De los boricos está todo fall. De los boricos, quitando a todo el mundo de los boricos. Yo pongo el Adiocarrion, Residente y él. Pero es que la de Nicky Jan está dura. La de Nicky Jan la pongo cuarto. La de Nicky Jan está más dura que el de Villano. Yo lo pongo quinto. Porque él rapeó, Nicky Jan rapeó. Este fue la primera canción que cambió la pista a Tecno. Papi, también, pero Villano Antillano rapeó todo el tiempo. Sí, pero... Y el coro de Villano, el coro, fue rapeado también. No, oye, él rapeó porque eso es lo de él. Villano Antillano rapea. Y la edad fue la más dura de los boricos. Esa es la duda. Mira, llegó el hombre de los códigos del DoorDash. Del Uber. ¿Cuál? El Chubi. Dímelo, Chubi. Pero Chubi, papi, tíranos por imbo, oíte. Nos debes algo. No, no, sí, la que no está buena, pero estamos hablando de los boricuas. De los boricuas este Chubi. No, verdad, te me están tirando. La de Eladio es la más dura, es verdad, es verdad. Eladio. Sí, Eladio. Mi opinión es de Quevedo. Eladio es reciente porque es una tira de la Valle del Barbie. Sí. Y... Por eso yo la pongo quinta. Yo la pongo hasta fuera del tos. Ah, diálogo. Aquí se comete, Luis. No, en verdad estaría buena, pero yo no lo pondría. No, macho, no, que vero. Este, no, te dijeron aquí que quisiera una con Bad Bunny. No lo pondría. Yo lo dije en el otro podcast. Y si lo hace, que sea una pista de trap. Es que Bad no necesita eso ahora mismo. Ninguno de los dos se necesitan ahora mismo. No, 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 no. Vizar, gracias a una vez si Bad necesita la Bunny porque... Perdóname, perdóname. Es menos de 5 horas. Va a tener como 100 millones de videos. Es menos de 5 horas. Yo creo que... Cuando tú acabas de meter a la tipa más llorona del mundo que te genera... O sea, ese es el más view que tiene, ¿verdad? El bizarrable de Shakira. Pero vamos en el bolco. No, eso es para escuchar la fumada. No sé, vamos a buscarlo. Búscalo ahí. Para mí, perdónenme, pero Shakira... Shakira siempre ha estado más dura que Bad Bunny, aunque Bad Bunny tenga los números. Pero bueno, los números de Spotify no dicen lo mismo. No, pero esa tipa lleva rompiendo desde cuándo? Desde... En YouTube, Bad Bunny tiene billones, mejor que Shakira. Ella también, ella tiene 3 billones. Cuántos billones y millones y qué sé yo qué, que esa generosa tipa antes del mundo de streaming. No, sí, papi, porque... Por eso es que es la pelea ahora de la música, de que antes yo me pegué a cojones, ¿no? Que ahora yo me pegué por subir 2 o 3 videos. Eso sí, ahí te la ves. Eso cambió, la tecnología cambió. Por eso fue que el doctor Omar lo dice. Pasó, cuando en su mejor momento de la carrera pasó, se fueron a tecnología, que si los vio aquello, eso afectó a muchos raperos, muchos cantantes. Mira, Brian Goyco dice, la llanura está bien mierda. Ajá, porque la arregló, porque puso la llanura y yo, ¿qué es eso? Eso es para escuchar la puma. Y más que salió, sapo, tocando al tío ahí. Al tío, al abuelo, pero aquí es más a medio mundo el caro. Tira un código, tira un código ahí. Tira un código. Alexi dice que no comparemos eso. Viza tiene que hacer una sesión con... Que no comparemos eso. Esa es la buena con Omegas. Shakira, Shakira y Baboni. Con Omegas, un mambo electrónico de eso. Sí, pero Viza no se va a meter a Santo Domingo a la cárcel. No, ya está fuera de aquel pueblo. Ya está viajando, ya está viajando. Pero tú sabes que Villanotillano dijo... Con el pelo ese que parece falso. Que quien presentó a él o a ella con Visa fue Baboni. ¿Qué tú crees? Y Baboni le pichó y le dijo, este le metes en duro y le pichó a Visa en el momento. Es como Yankee, Yankee le pichó a esto. Yo creo que Baboni lo que hizo fue ayudarla ahí. Porque es que... ¿Qué más quiere ese hombre, brother? Para mí yo estoy conmigo. Como que dale el empujoncito. Subió a John Mico para la tarima en perra. Ah, ella también. Mira, 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 mira. ¿Cómo se llama ese tipo este? Está bien. ¿Y qué ha hecho entonces...? Villano. Después de no ha hecho más nada. Pero es que no aprovechan los empujes. Mira, Lugal, una canción bien dura con Baboni. ¿Y qué hizo después de eso? Buscarse 20.000 problemas. Chotear de código porque se han hecho unas cosas estúpidas las canciones. Como que, ¿verdad? Cada cual tiene sus problemas en la música. Yo lo que les puedo decir es que Bizarrap ya me tiene como que... Ah, yo creo que haga una con Bico, pero estilo clásico. La pista estilo clásica. Tiene que ser rap. Pues por eso, pero las pistas clásicas de Bico sí es rap porque tú sabes. Sí es rap. O sea que Bico sí es rap, pero si yo quiero algo así... Me quedo con Eladio Carrión. Amén. Esa es la mejor sesión para mí. Amén. Por los siglos de los siglos. Y después Nicky Jan. Nicky Jan está dura también. Puedo ponerlo como tercero. Y no pongo la de reciente porque reciente es tirajera. Estamos hablando de rap y es cuestión de... Oye, pero es que... La rompió porque la rompió. Tú debes de respetar mi top. Como yo respeto el de ustedes. No, pero yo diciendo yo, ¿sabes? Si tú no quieres poner la de reciente, tú no la pones. Yo la puse. Yo la tengo, la top 5 de los boricuas. Yo la tengo quinta. No, no es los boricuas de todos. No, yo hablo... Yo no sé por qué son boricuas. ¿Hablamos de los boricuas, sí o no? Sí, eso es lo que yo dije. Si no, yo pondría a la mexicana que la rompieron, ¿entiendes? Sí, pero a mí no me gustan. ¿Qué mexicano? La mexicana. ¿Verdad? Mira, a ver, a ver. Saira dice que con Bicosi sería buena. Snow. Snow. Snow guay, algo así. No, Snow así que la rompió. Y la rompió. Yo creo que la escuché, pero no le he prestado oído de verdad. Y además, la de Trueno está durísima. La de Duki está buena. No está cabrón, no está buena. La de Duki está buena. Ok, es que ustedes a lo mejor no le han cachado el flow a eso, pero la de este tipo, la de Elegante, está bien dura. No la he escuchado, Fiat, no la he escuchado. Esa está bien. Esa la pusieron hasta de tema principal de la serie de Marginal en Netflix. ¿Tú sabes con quién yo haría que lo dijeron aquí? Con la matriarca. ¡Diatre! Será para que Bizarra coja los verdaderos números, ¿no? ¡Hacho! Porque es que todo el mundo va a ver eso por ella. Eso fue, eso fue, eso fue, este, Luis Correa de Milwaukee. De Milwaukee, ya, saludo, mi gente. Pero sería buena, gente, para que la chamaca suba así, ¡boom! A matriarca llegó finalista en el challenge ese. ¿No se lo dieron? Yo lo hubiese metido. Yo lo hubiese metido. Todavía están de esto, todavía están de eso. Todavía llegó finalista. ¿So que ahora va a competir con otra persona a ver si cuál entra? No, desde que volverá. ¿Y quiénes son los finalistas? No, nada más vi ella que salió de las primeras finalistas. Promo no pagada para la matriarca, pero voten por ella. La de ese animal yo la pondría. Si te pegaste por los verdaderos códigos. Papi, pero es que yo siento que ese challenge le dieron demasiado de mucho tiempo. Papi, pues... Y zumbaron dos mil videos. Pero es que de eso se trata. Yo no, yo voy a hablar el código de eso. El código de eso es suelten todas las letras que tengan, el flow, para ver cuál yo puedo meter y copiarme después. Y que se yo qué, dun, 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 que eso es así. Puede ser, pero para mí es... Papi, eso es promo ahí. Sí, sí, obvio. Empezaron con cinco mil. Después dije diez mil. Quince mil. Después quince mil. Papi, eso es para que sigan tirando, tirando, tirando y tirando y la gente vuelve a loco. Ya cortaron el challenge, ya. Ya lo pueden seguir. Ya está en las votaciones. Sí, sí, sí. Es lo mejor que hagan. Pero un bizarrasco de la matri... Eso mismo. La matriarca. Matriarca. Sería gufiadito, fíjate. ¿Cómo es que ella hace como que... Es que ella va a rapear. La matriarca. Sí, pero ella va a hacer lo que se supone que se haga ahí. Y se tira un trabalengua. Tiene que tirárselo. Plancha, plancha con cuatro. Mira, mira, eso estábamos hablando ahorita, chungo. Tiene que cambiar la pista esa de terno. Sí, mano. Vamos a escribirle a todo el mundo. Viza, bájale ya, papi, al house, por favor. Viza, yo quiero ver... Yo quiero que tú te pruebes en un perreo exótico. Ya, tío. De verdad, de verdad. Yo, el rapi. El que conoce a Viza de sus tiempos, del principio, él cogió todos estos chamaquitos de freestyle. De Pablo Londra. No, Pablo Londra fue hace poquito la de esto. ¿Sabes? De la sesión 23. La sesión 23 que él aguantó, que todo el mundo decía que en disquera para Yankee o para Mike Tau, fue para él. Lo que pasa con eso es que, acuérdate, Pablo Londra tenía los problemas, esto con la disquera y qué sé yo qué, y a lo mejor eso infligió. Pero Pablo Londra es duro. Anyway. Es más, él tiene un tema con Likila. Yo, papi, a mí no me hable... A mí ahora me hable de los boys. Mami, Likila fue el que literalmente posteó para ellos todos subir. Sí, Likila es el de las conexiones ahí. Él fue. Eso es como decir nosotros... Ellos se quedaron pelados y él fue el que metió a los chavos. Porque... Y lo que le quedaba. Sí, porque Likila no... Likila es el que se quedaba a sus chinchitos. Porque ellos vienen desde el quinto escalón, desde el rap y al de la calle. Yo sé de Duki desde antes que la gente de esto. Sí, Duki salió desde el quinto escalón para allá. Ajá. Yo no sé un carajo de ninguno. Sí, lo que pasa es que eso es ya... Esos códigos, baby. Esos son códigos. Duki también ahí fue el que cogió el boom cuando salió en el disco de Bad Bunny. Oh, eso sí. Con este, con Pablo Chilía. Sí, pero ya en Argentina, en México, en todos esos sitios ya conocían a Duki. Papi, esa gente son... Tener dos chamaquitos aquí en el medio y 20.000 personas alrededor. Sí. En una plaza. En una plaza. Sí, como la batalla de los gallos y todo eso. Pero ahí es más intenso porque es sin micrófono. Las pelas de gallos. Las pelas de gallos en las plazas. Cantando a esa gente ahí en las pelas de gallos. Qué caro. Las pelas de gallos las hacen Red Bull. Sí, eso es lo que está diciendo Ángel Rodríguez. Lo que acaba de decir. Pablo Londra, el quinto escalón. Mira, Pablo Londra, Wos, Duki, Bruno. Chile. ¿Cómo es que se llama este? El que grita bien duro, el Meillau, que se puso los dientes. Clan. Clan. Este, Réplica. No, Réplica es el dios para mí. Sí, ese es el dios. Para mí ese chamaquito es un dios. Ese es la matriaca por 15. Lo que pasa es que Réplica es el freestyle que nadie entiende. Filosófico. Es que son desactos lo que este dice. Metáfora, metáfora. Sí, sí. Sí, yo sí. Me acuerdo de que tú me estás diciendo. Ese es una fucking copia al difunto Cáncervero. ¿Quién? El réplica. Papi, no estás hablando del que no es porque no es. Porque tú lo escuchas, la misma metáfora del Cáncervero. El chamaquito te dice. Sigan hablando de lo que me acuerdo del verso que él le tiró a Wos. A mí, a Wos. No, a Papo. A Papo. A Papo. Tú dices el que dice, yo necesito un gordo forro por usted porno. Él le dice, vos no sos un gordo forro. Yo necesito un forro gordo para este polvo porno. No, 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 no. Te falta tamaño y bro. Pero él guerrió contra Yarsi, ¿verdad? De Puerto Rico. ¿Quién? Réplica. Todavía. Todavía. No sé quién. ¿Ellos no han guerrillado? Yo no sé quién es Yarsi. Mira, dijeron aquí, oíste. Papi, ya. Mira, mi gente, aquí dijeron que eso es una buena batema. ¿Qué opinan de los conciertos de Fertun? En PR. Oh, sí, pero eso lo tenemos ya mismo y ahí yo lo tengo en la lista aquí. Eso ya. Ah, mira, aquí va el tiempo que Réplica es un MC de nosotros, de Puerto Rico. ¿De dónde? No, de... Que se parece a MC. MC Ceja. No, MC. Que él dice que es un MC, ¿sabes? Escúchame, MC significa este... Un rapero. Un rapero. Ok. Pero eso es como decir las primeras dos letras de lo que ellos quieren decir. Como un... Es como decir... Pensé que quería decir la MC de Puerto Rico. MC Ceja. Por la ceja. El ceja. Sí, pero la MC creo que es máster... Lito MC Cassidy, ¿me entiendes? Sí. Eso significa máster... Algo así. Algo así. Algo así es. De escritor, de rapero. ¿Me entiendes? Eso es lo que significa MC. Pero, Yarsy, ¿tú nunca has escuchado a Yarsy? Perdóname. Yarsy le ganó a un... Ganó las batallas de gallos de aquí, de Estados Unidos. De Estados Unidos, dos años. De Estados Unidos, pero aquí. La nacional, la nacional. La nacional, la nacional. Pero, boricua, maricón. Papi, perdóname por no haberte escuchado, pero... La ganó dos veces. Dos veces corrida. Te atapó yo. La segunda que ganó, tenía la bandera de Puerto Rico, contra un Domi. Sí. Se fueron duros los dos ahí. El padre Rico, el Domi... A mí no me gusta... Ellos son panas, viven hasta juntos, en un tiempo estuvieron viviendo juntos, pero es que ellos gritan mucho, a mí no me gusta... Lo que pasa es que tú tienes que crear la emoción con la gente del público, porque tú tienes que también interactuar con el público, porque es país que tú estás... Sí, pero el dominicano que está ahora encendido, que se llama este... Ay, puñeta. Yo llevo ya como dos o tres años que no estoy... Lo ganó dos veces, ¿no? El que está en dos veces. Sí, dos veces. Chubilo, puto, puto. Red Bull, bicampeón. ¿O Red Bull, bicampeonato? Sí, dos veces. Ah, no, papi, tú eres un duro. Pero nacional. No, no, Inter. Pero está bien, pero... Pero como quiera, por mí sí, pero internacional. Oye, es como decir... Es como decir... Ah, LeBron... Por un ejemplo, LeBron tiene seis anillos, pero no se los ganó como Jordan. Trippi y trippi. No, no, no es lo mismo, no lo mismo, no lo mismo. No, no es lo mismo, pero... Estamos hablando de que... Por lo por... Él se ganó el de... El del Estado. El del Estado, ya. El ganó el del Estado. Ok. No, el ganó regional en Estados Unidos. No, el ganó... En Estados Unidos. En el USA, dice... En el USA. Inter es cuando son todos los países. Exacto. Cuando viene en España y todo eso. Él gana aquí en Estados Unidos. A pocas palabras, eso es regional. No, no, eso es nacional. Nacional, ok. Regional es cuando es Florida. Ok, ya, ya, ya. Tú sabes que está en la Inter... Mala mía, papi, que yo me salí a la escuela. En un torneo de baloncesto, tú ganaste el torneo de la escuela, ¿verdad? De tu región. Ajá. Después tú vas... El gano país. Interestatal. El país. Interestatal. Esos colos estatal. Ajá. Y cuando tú ganas todo eso, tú ganas... Él es campeón de Estados Unidos. Sí, ya. Pues él es campeón de Estados Unidos. Exacto. Back to back. Dos veces a la Inter. Y las dos veces perdió con el que ganó la Internacional. Sí, él no ha perdido... Él se ha guerrido con los duros. Pero ¿cuál fue esa? La que ganó Benet. Benet fue el que le ganó a él. Es que Benet está... Papi, que... No, no, que él tenía el público encima, porque... La misma rima que tiró Yarsi de Kobe, él la tiró. A Kobe... A Yarsi no se la gritaron. Y a él sí. Están en España. Localía. Eso se llama localía. Es que ¿sabes qué es lo que pasa? Yarsi es un duro, papi. Para mí es un duro. Pero es que no hay boricuas apoyando, papi. No, no hay. Y además, nosotros estamos... Aunque nos juntemos todos los boricuas, nosotros no somos un... Una popularidad para competir. Pero para que sepa, para que sepa, la primera Red Bull Internacional se hizo en Puerto Rico. Y la ganamos. Yo lo sé. La ganó este. El Pelú. ¿Cómo es que se llama el Pelú? No la ganamos. No. No, este cabrón ganó en Dominicana. El Pelú. Ajá. La dicen aquí, Saco. ¿Qué me dices de Saco? Saco es bien duro. Pero no va a ganar... Asesino. Asesino es un compracampeonato. Pero era... Ay, ¿quién fue ese? No, porque pusieron aquí que Asesino es la bestia. Asesino es la bestia. Pero era... Yo digo que era un compracampeonato y se aprovecha de la localía. Yo vi un video de... No me acuerdo dónde cantaron, que tú me enseñaste, que estaban duos. Habían dos boricuas. Era Yarsi y el otro... Ah, sí, 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 pero Yarsi lo estaba cargando. Sí, pero lo que yo voy es que... Jan, 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 Alejandro, o algo así se llama. Papi, ese video... ¿Ese era cuando estaba con gemelos, que fueron tres para allá? No, no, eso fue la goal level. La goal. Ah, pues ese fue el que tuviste a lo mejor. Yo sé que no era Red Bull. Era contra Asesino. Era contra Asesino. Así que Yarsi estaba bien duro contra España. Sí, pero el público estaba... Que le ganó a Chuti. ¿Ese fue el que le ganó a Chuti? ¿Le ganó a Chuti? Yo no sé si fue a Chuti. No, 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 se fue a réplica. Yo no sé, yo me quedo con el mejor tirando, con Eminem. Búscame a uno, ¿qué pasa que Eminem? Ninguno. Dile a Eminem que aprende español y que rapee en español como sí rapea. Sí, pero Asesino fue a rapear en batallas escritas para acá. Y rapeó contra Disaster. Y Disaster es un dios acá, en las batallas escritas. Mira, escucha, lo que te quiero decir, en esa tarima, el público estaba tan con los boricuas que el fuerte son el que siempre es como el... Ese se llama... Él dijo, él dijo, ah... Misionero. Misionero. Él dijo, ah, por favor, no se vayan con los boricuas. Sí. ¿Sabes? Que no se vayan, no hagan localidad, que le griten también a España. Exacto. Papi, pero, eh, papi, ya él sí... Es que, cabrón... Tengo que ver, yo me voy a hacer otra vez a ver el FMS. Yo puedo entender que los españoles, mexicanos, le metan bien duro en lírica. Lo que pasa es que ellos ya tienen un... Un fanbase muy grande, ¿entiendes? Sí, pero el punto mío es que tú puedes... Y nosotros, maiguita, chiquita. Tú puedes tener un delivery, cabrón, tú puedes tener letras, pero es que el delivery de nosotros los boricuas no es por echarme guíes, estaba de otro nivel. Sí, sí, sí. Cuando ya él sí canta, tú dices, chablo, qué delivery más duro. El palabreo... Papi, búscalo. Pero el chamaquito gemelo, el que en paz del cáncer es su hermano, del body, los que trabajaban con John Zeta... Ok. Sí, sí, sí. Pues uno de ellos fue para allá, para la Gold Level, tú sabes. Sí, 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 pero... Y ellos, el rap es... Sí, pero él no lució. Quien los cargó a ellos fue Yarsi. Yarsi, papi. Yarsi es Yarsi, el fuertecito. Yarsi es... El de la gorra. El chiquitito. Ah, pues ya sé quién es por esa Gold Level nada más porque... Que se le paró al fuerte a Chuti. Se le paró a Chuti. El que estaba ahí, el español, es el segundo mejor de todos. Porque el mejor se llama Asesino. No. No. Mejor se llama... ¿Quién es? ¿Réplica, baby? No. Pero réplica es español. Es más ni réplica ni nada. Teorema. ¿Teorema? Seguro que sí. Lo único malo es que, papi, los comentarios que están corriendo por ahí, eso no lo apoyamos aquí. No lo voy a decir porque eso es algo bien... Papi, ¿qué? Dilo, que... Él es un sodomista de niña. Ah, no, papi. No, no, no. No, 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 no. Pues no es el duro, no es el duro. No, no, es que le querían dañar el nombre. Le dañaron el nombre, pero fue la ex mujer de él. Que hizo todo eso. Y a él lo bajaron de la Red Bull. Dos veces. Una fue que él lo bajaron, la otra fue que él iba a ir y después dijo... No, no, no lo dejaron. El chat dice ni que locote. ¿Quién? Locote, por lo que están diciendo ustedes. Eso me gusta, el chat está prendido. Locote. En verdad, yo soy un loco. No lo acepto. Papi, asesino. Asesino es el más campeonato que tiene. ¿Es español? ¿Es mexicano? No, mexicano, mexicano. Papi, y ahora mismo, pues... Sí, pero cuando ustedes hablaron de los españoles, por eso fue que yo dije, asesino no cuenta, porque ustedes están hablando de los mejores españoles. Tú dijiste, el segundo era el español. El segundo mejor del mundo. El que se le paró de frente a Jersey. El que se le paró de frente a Jersey. Exacto, pero es que Jersey batalló con asesinos uno para uno y con Chuty uno para uno. Pero ellos se fueron réplica. Y a los dos le sacó réplica. Pero no le ganó porque... Perdió, pero al sacarle réplica quiere decir que le guayó con ellos. No, no, no. Sí, guayó. ¿Le sacó réplica? A los dos. Sí, a los dos. El que se le va a poner es el chamaquito, porque por lo que estoy escuchando, el chamaquito está... Lo que pasa es que cuando terminemos el podcast, yo voy a poner uno para que tú lo escuches. Ese cabrón de asesino viene y le dice, tú sabes, me sacaste réplica porque todo el mundo quiere ver cómo David y Golia, ¿entiendes? Y por eso, papi, la gente le está gritando a Jersey bien duro. Esa es la bestia, Cancelbero. Esa es la bestia. Sí, pero Cancelbero escribiendo y cantando en estudio está bien duro, pero en lo que estamos hablando de... Sí, ahí es diferente. Acho, ahí ni Yomo se busca nadie, que Yomo improvisa y el cabrón. La forma de rapear de esta gente no es de chiste. Te voy a entrar, te voy a tomarle videos de eso. Pero escúchame. Pero papi, Yomo ya lo voy a hablar. A pales de santo. A pales de santo. Michelle, no, porque el juego de freestyle, de la FMS y todo eso de esto es... Tú también tienes que recopilar e instruirte de las batallas anteriores que han pasado todo eso, que esa gente te saca réplicas de viejas, bien viejas, de dicen viejas cosas. Mis vecinos dicen que estoy muerto, no hay nada, mejor sigo durmiendo. Esa es la de Klan, que es la que lo hizo famoso. Hay gente que se la ha tirado a él mismo. Su propia rima, que él la hace hace 100 años cuando estaba en parque. Él los mire y la hace como que... Y Wissouji se mide, pero no gana. No, es que es diferente. Pero él tiene letras profundas y todo. Sí, lo que pasa es que él es bueno. Pero acá te pide un formato, ¿entiendes? Y ya esta gente está adaptada a ese tipo de formatos. En cuestión de que a este galón al que dijiste, tú le das palabras y él va fluyendo. ¿Entiendes? A Wissouji. Sí, pero no es lo mismo que te pongan temática, ¿entiendes? Palabras corridas por segundo. Por cada rima te dan una palabra. Mozalaparra le metía duro a eso. Sí, pero Mozalaparra es muy chistoso, ¿entiendes? Y ahí no entra. Eso entra chistar. Pero ellos se pueden adaptar. No, ellos se pueden adaptar, sí, pero no les van a dar pie con bola. Lo que pasa con Mozalaparra y muchos de los dominicanos es que el freestyle de ellos es el crear morbo. El de, ah, mira esa gorra, ah, mira ese pantalón, ¿entiendes? Y eso es lo que les gusta a ellos, ese es el chiste de ellos. Ese es el R.D. Wissouji, 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 claro, ustedes dicen, no, esto, para Wissouji, se lleva a pales, apacillando. Eso es lo que te estoy diciendo, que él llega, pero no gana. Yo hago lo mismo, te va a llevar a pales. No gana, papi. Pero como ustedes dicen, los españoles, esa gente tiene tanta gente que a lo mejor tú le puedes dar bien duro, pero como tienes 40.000 gente atrás. Mira, papi, ese cabrón es boricua. Y, pero yo me atrevo a apostar lo que sea con cualquiera. En cualquier, en Puerto Rico, que sea en Puerto Rico la batalla. Pero no es, no es tanto el público, es lo que tienes que rapear, ¿entiendes? Pero, 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 ya él sí con un buen fanbase, se la dan, ¿verdad? Claro, es que ya él sí salió de los 100 mejores raperos, él salió como 60 de los mejores raperos. Estamos hablando de que estaba por encima de, de, de... De 40 por ahí. De Anuel. No, 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 es que estamos hablando de freestyle. O de los 100 mejores freestyleros ya. Del mundo. Sí. Ya los 60 es bueno, ¿entiendes? Sí, no, porque el Red Bull es mundial, papi. Papi, ya él sí, al ganar dos veces la nacional de USA, papi, lo posicionan, bicampeón. Coño. Es que puede que gane otra más por ahí también. Puede. Y eso tú estás... Pero lo que pasa es que, ya él sí lo que está pasando es que se está enfocando más en escribirle a, a Randy. Oh, ¿el escritor de Randy? Él fue el que le escribió 23 a Randy. Pero es que, papi, y también, si a ti en la batalla de los gallos no te están dando tanto dinero como que escribirle a alguien... No, pero es que eso es al año. Lo que pasa es que hay diferentes competencias, eventos y competencias, y tú ves que suponer, están este mes en Puerto Rico, el otro mes están en México, esto, lo otro, pero eso es... Sí, pero mi punto es que si a mí, yo le escribo una canción a ti, y yo estoy recibiendo 5 mil, 10 mil pesos, y le escribo una a este, y recibo 10 mil pesos, ¿qué tú vas a hacer? No, claro. Yo voy a seguir escribiendo, pero ¿y tu sueño? En la última batalla que tuvo, fue hace como dos semanas, porque él está en FMS Caribe, que ahí están todos los caribeños, hay venezolanos, hay boricuas, un boricuas a demás. FMS, para el que no sepa, significa Freestyle Master Series. Exacto. Y es del Caribe, y él, la primera la perdió contra el venezolano, contra Letra. Letra es muy duro, ¿entiendes? Y esta la ganó, que fue con... Ay, puñeta. Ah, con el cubano, fue con Reverse. 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 Este, y papi, ahí, ese cabrón del cubano todo el tiempo, que si es reggaetón esto, que si es reggaetón lo otro, que si es reggaetón esto, que... Papi, paren ya, ¿entiendes? De hablar de eso, porque como quiera que sea, el reggaetón es rama de todo, ¿entiendes? Y es el género del mundo. Es tronquito, es tronco, no es rama. O sea, está bien, pero lo que quiero decir es que también tiene que ver con eso. Sí, porque las raíces serían el rap y el hip hop. No, estoy equivocado. La que ahí prácticamente es reggaetón. Porque ahí fue que se sacó el reggaetón. No, pero tú sigues rapeando encima de la pista. Más que te cambie la pista, tú estás rapeando. O sea, el rap es rap. El reggae, fue lo que es. El sí todo es música. ¿Entiendes? Sí, pero ahora mismo... Y el tronco, pero el reggaetón, y después va ahí... El género del reggaetón es el más número uno mundial. Sí, 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 eso sí. Bueno, era porque ya se está cayendo. Mala mía el reggaetón. Siempre es bueno seguir los sueños, pero si los sueños no te dan de comer, mejor escribo. ¿Verdad? Es real. Vamos a movernos de los freestyles y todas las vueltas. No, espérate, yo voy a decir algo rápido. Ya veo que se meten mucho a YouTube a ver los videitos de freestyle. Pasen por el Dan Gaby. Sí, por ahí. Dale su likecito y su comentario. Es de gratis. Es de gratis. Venga a saber los videitos viejos, pollo, tú sabes. Cambiando el tema entonces, ¿qué vamos? Papi, quiero para que la gente vaya llamando. Quiero interactuar con la gente. ¿Vieron? Las cadenas. ¿Vieron lo de las cadenas de Anuel? ¿De qué Anuel? La Rolling Stone. La página de Rolling Stone. Sí, 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 mala mía, mala mía. La portada de Rolling Stone. Me traje los míos, me traje los míos. Hoy le dije a este coche. La boy en Rolling Stone, chequense el corillo. Quiero que la gente vaya llamando. El número que está ahí abajo. ¿Qué? No, no, ahora mismo no, papi. Yo pondría la de Faraón, los cheques. ¡Ega, diablo! ¡Ra! ¡Ara! ¿Dónde tú estabas? ¡Ra! En la calle. Se lo vacila aquí y todo por ese chamoyito. Hizo su dinerito. Sí, para qué lo sé. Y sigue haciendo su dinero. Sí, exacto. Mira, eh... J Balvin, yo te escribo. ¿A qué le tiras que siguiente? Mira, Corillo, vamos a ver la foto de las cadenas de Bad Bunny. A ver si la puedo poner aquí para que la vean. Yo iba a hablar mierda de esa foto hasta que vi la que quería ver. ¿Qué tal? Tú sabes. Mira, Corillo. Esa es la foto que queremos hablar. Bad Bunny se tiró esa foto en honor a los que él creció... Los pilares del género. Escuchando... ¿Cómo que dice lo que él se la da? Sí, tiene seis cadenas. Héctor Elfader, Don Omar, Wisni Yandel, Tari Yankee, Arcángel y Tego. Yo quiero que ustedes vayan llamando, Corillo, al 407-821-1922 y nos digan qué cadena tú quitarías de esas y cuál tú pondrías. Gracias, Ocean, por ese comentario. Vale millones. Muchas gracias. Alcángel. ¿Cuál es el tema de chiste hoy? No tenemos uno de chiste, pero se puede convertir en chiste polémico porque quiero saber la opinión de todo el mundo. ¿Qué cadena tú quitarías y cuál tú pondrías? ¿Quién quiere empezar de ustedes, Corillo? Empecemos por la izquierda. Como en la escuela. Bueno, pues yo, mi opinión, yo lo dejo así. Yo no lo voy a dar ninguno. Porque dime un artista, quitando a ellos. Ah, y B-Queen, pero B-Queen no tiene cadena propia de ellas. Ella usaba normal, cubana y eso. Dime uno de los artistas que haya logrado como lograron esa gente. Además que falta a Tito el Bambino. Tú sabes que él logró también. Pero más nadie ha logrado más nada de esa gente, de los pilares. Porque esos son los pilares del género. Tú, Cri. D-K, perdón. Es que de verdad, de verdad, está bien fuerte sacarlo nada. Porque aunque Alcángel no sea de la misma etapa. Mira, mira, aquí están llamando. Están llamando, Corillo. Están llamando. Vamos a... Vamos a meterle para acá. Hello. No voy a quitarle a ninguna cadena. Dame un segundito. No voy a quitarle a la de WC Yander y pondría una de Vicocí. Dame un breakcito, que no estás conectado. Mi rey, pero Vicocí no tiene cadena. Eso fue lo que dijimos ahorita. Tienes que ponerle el corrito negro. El Dorda lo digo después. Dame un... Dejen eso. Dejen eso, que mira cómo ese hombre no dijo ni mira, dime lo que es la que hay. No dijo un culo. Papi, se está molesto. Diablo. Si ves que Vicocí no tiene cadena, mi gente. No tiene una cadena propia. Es como decir, falta la cadena de residentes. Residentes no usan cadenas. Puede que ponerse una camisilla. Una camisilla. Una cadena con una mini camisilla. Dime, papi. Que tú quitarías una, no quitarías ninguna. Lo que estaba explicando antes de que llamaran era que todos están duros, aunque Arcángel no haya sido de la misma... Mira, ahí están llamando de nuevo. Están llamando de nuevo. Papi, pero es que... Mira, papi, no puedes seguirle interrumpiendo de acá, ¿viste? Mira, pues si no tiene cadena, pues se la buscamos, papi. Si le buscamos una, la ponemos ahí. Dímelo, papi. Dile de nuevo, que la gente no te escuchó. ¿Qué pasa? ¿Qué quieres que diga? Bueno, lo de la cadena. Tú llamaste la primera llamada y dijiste... Pues papi, lo que pasa... Ah, corrillo para todo el mundo, eh. Dímelo, corrillo. Sí, te digo la de nuevo. No lo he hecho a todo el mundo. La pa' que quería hacerlo así. Tú sabes. Como para ahora. Decirte, ¿viste? Pues mira, la de Wisin y Yandel. La quitaría por el carajo. ¿Por qué? Si tuviera que quitar una. ¿Por qué? Y pondría la de Vicocí. ¿Por qué? Aunque no tenga. Y si no tiene, le jodamos el gorrito que usó para los premios a tu música. Ese es. Pero quiero saber por qué quitaría la de Wisin y Yandel. Pues porque en verdad, todos los que están ahí son más leyendas que esa gente. Y antes ellos rapeaban este cuadrado. O sea, que Arcángel está por encima de Wisin y Yandel. En cuestión de números y eso, pues no. Se te guayó la polea. Bueno, eso es lo mínimo. No, 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 no. El que tú dijiste, Diké. No, el que dio fue este. Teorema, teorema, Dios. Oh, teorema. Dí que teorema. Papi. Ese está fumando un saco de peper. Mira. Pero, ¿cuál es tu freestylero favorito? ¿Mi freestylero favorito? Uh-huh. Balleste. No, no, no voy a coger ese vacilón conmigo. No voy a coger ese vacilón conmigo. Balleste. ¿Tú sabes cuál es? No, de verdad, sí se llama. Balleste. ¿Tú sabes cuál es? Colombiano. Sí, yo. Creo que él me está diciendo. Cuando ese enfrente a Teorema. Yo pensé que le iba a decir villano antillano. No, no, no. Cuando ese se enfrente a Teorema y uno de los dos gane, ahí tú puedes decir que Teorema no es mejor que Teorema. Para mí, para mí. Teorema le ha ganado hasta asesino. ¿Cómo tú te vas a decir? ¿Cómo tú te vas a comprar a alguien que no le ha ganado asesino contra alguien que le ganó asesino? Papi, ¿pero dónde le ganó asesino, papi? Localía está bien, pero allá. Bueno, pero ahorita hablaron de la batalla del 2018, la que actuó en España. Y que yo sepa, Balleste le ganó asesino bien easy. En cuanto a finales, creo que fue. Le ganó. Le ganó, pero no ganó la Inter. Por eso es que... Entonces, tú te buscas en los de estos 10 Teorema, y Teorema es como el Carmelo Anthony del NBA. Elimina gente, pero no llega para ganarse cosas. Pero Balleste también. Este Teorema tiene un campeonato cuando le ganó asesino. ¿En dónde? Ah, pues mira, tiene uno. Balleste tiene uno. Él le ganó. O tres creo que es. Esa es la Gorleve. Pero, ¿verdad? Chile, ¿desde dónde es Chile? En Chile. En Chile. Que él mismo lo dice, ah, que esto es localía. Esa es la Gorleve. Localía significa que como estás en tu área, en tu canto, ¿me entiendes? Pues la gente te va a apoyar más así. Sí, 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 sí. Bueno, ahí está. Ahí está el Chuy dando los códigos, aquí dando otros códigos. No sé a qué tiene campeonato. Sí, pero hasta que ese cabrón de Balleste no le gane a Maritea, no hay break. Pero es que ¿quién le ha ganado a esa tipa? Papi, asesino. ¿Quién no le ha ganado, loco? Hasta yo creo que hasta en Gabi, con un micrófono, le gana a la peluva esa. A mí no me metan en esos problemas. Yo para rapear el muñeño. Está bien difícil. Bueno, papi, gracias por llamar. Estamos activos. Tira los códigos el DoorDashPanik. Dale, porque entonces llamo ahorita a un tío. Y vuelvo y llamo y me saco un moco, ¿no? Y llama por cámara, entonces. Mira, cabrillo, este... D.K., termina tu opinión. Me sangró. Cada vez que diste y alguien llame. Me sangró el oído cuando dijo Wisinian. Deme un segundo, no llamen. Vamos a terminar de escuchar la opinión de D.K. No, no, no. Lo que estaba diciendo es que todos los que están ahí son simbólicos, ¿entiendes? Pero que aunque Arcángel no fue de la misma generación de todos los que están ahí, pero sí marcó su generación y marcó la niñez de Vaponi, ¿entiendes? Por eso lo está ahorrando. Sí, 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 sí. Eso es un homenaje, pero, o sea, uno quiere ponerle un poquito de picante a esto, pero... Esa pregunta... Yo no puedo quitar ninguna de esas cadenas de ahí. No puedo. Porque es que están las que son. Yo voy a meter una y ustedes van a decir... Se van a poner bien locos. Cuando termines de hablar. Dale, papi, habla. Ya. Te toca, te toca. Yo metería una. No sacaría ninguna. Yo metería una. Y es la del corillo de Buda Family. Del corillo. No es solamente tempo. Es que... El corillo. Faltaría más. Para ese tiempo, ese corillo estaba jodido. Pero faltaría más porque si tuviera cadena... Y B-Queen fue una pilar también del género. Y no hay una cadena de ahí. No, pero estamos hablando de cantantes que tienen cadena. Ya sean por compañía. Porque la de Gortar es de compañía. No es que eso es de... Sí, pero ese es el símbolo de esto. Exacto. Por eso que te estoy diciendo. Pues el símbolo de tempo. ¿Tienes muchos de cadenas? Esa gente es la de Buda, ¿me entiendes? Pero yo no veo la de Gortar. La de Gortar. ¿Qué es? Sí. Mira la de Gortar. Pégate, pégate un poquito más para que la veas. Está detrás de la de D-Y. Ajá. La de Tego la está tapando. La estrellita se ve ahí. Es verdad. Es la de Yanquito nomás la tapan a la de... Y yo digo que él lo hizo bien en taparlo un poco como... Como tú sabes que esto le falta estar en la religión y eso. Como para no darle creo que tanto foro. Mira. Pero no le quita mérito, ¿me entiendes? No tan solo eso. ¿Cómo tú vas a poder que se vean todas? Porque tú la estás aguantando y las cadenas se van a juntar. Papi, tú la coges, la abres las manos así y te la engancha así. La foto se ve bien porquería, la foto. La foto se ve bien como que... Papi y yo... Pero si los de baloncesto están así con una bola, ¿qué tú estás diciendo que se van a ver esto? Mi opinión es que yo sacaría la de Arcángel pa'l carajo. ¿Sí? Sí. ¿Y cuál pondría? Pondría una de Tempo. No, debe ser la de Buda porque esa es la de Tempo. ¿Qué Buda? ¿Qué cadena tiene Tempo? No importa. Oh, las manos. Así rezando. La abuela de Vicente. La abuela de Vicente. No, no, le pondría la Louis Vuitton cuando él sale de preso. Mira, yo pondría la de Tempo o la de Ivy Queen. Y sacaría la de Arcángel pa'l carajo porque Arcángel sí tiene sus méritos, pero... Pero no como esa gente allá arriba. Jamás. Bueno, yo lo que estaba diciendo era en cuestión de que marcó su generación. Sí, 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 pero... Todos los de la generación de Arcángel, él es el top. Mira, José dice que pondría la de Uy y Milloneta. Sí. Somos millos, somos millos, somos millos. Mira, porque de esas cadenas, Don Omar fue el que lo apadrinó. Tego el cantó con Tego. Esto les padre lo ofeteó. D-Y al principio lo usó. Con la canción de Agresivo. D-Y sabemos lo tuyo, baby. ¿Qué más está ahí, Wisin y Ander? El mejor duda de la historia. Si Arcángel y Tecretos no se fueran separados. Es que en verdad, en verdad, esa de Wisin y Ander no te puede sacar. Pero tú estás hablando de esto, Ángel. No, yo te estoy diciendo el por qué yo siento que Arcángel está ahí y... Ah, esa sería buena también. Esa sería buena. Sayon y Leno también, que llevan tiempos también. Ah, no, 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 no es lo mismo. No es la misma vibra de Wisin y Ander. No, no, pero yo, aquí alguien, su opinión, alguien. Sí, pero lo que pasa es que ahí están las cadenas de la gente que abrió puesta, ¿entiendes? Chuy dice también que si Edithi tuviera una, ¿qué pondría Edithi? No, Edithi podemos hablar cuando saque el diario. El diario noble motel. Esos son ellos, no soy yo, son ellos. Yo sé, yo sé, yo sé. El diario en el chat. Lo que pasa es que esa gente, todos los que están ahí abrieron puertas, ¿entiendes? Si tú pones a Tempo... Hasta el bambino. Sí, pero si tú pones a Tempo, entonces sería que cerró puertas, porque, ¿entiendes? Después tuvo 11 años preso, encarcelado. Pero él abrió puertas como quiera. Ah, y ese cual es la cadena de Tempo. Pero él abrió la puerta para el lado, así. ¿Oíste? Y ese cual es la cadena de Tempo, un bizcocho. Y ahí en el medio, no, ocho, diez. Y el número once. Y el número once. En verdad, Tempo abrió puertas. La gente se cree que es chiste, pero papi... Claro, si está bien pegado. Papi, yo me acuerdo que en el 99 yo cantaba todas las canciones de Tempo chamaquito. Todas, 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 todas. ¿Puedo tirar un chiste? Yo no sé si tú te acuerdas. Pero nos estábamos con mami yendo para allá, para Coupé y qué sé yo qué. Y estaba, y estaba, y estaba, y estaba, este, la canción en la raya, ahora de... Si es, ¿no era? Y suéltate conmigo, mamá. Sí, pero eso es de Don Omar. Sí, yo sé. Pero que tú la estabas... No sé, porque dije, déjame decir algo. Cabrón, ¿te acuerdas que tú? No, que si la estabas cantando y tú me dijiste como que canta. Y yo la canté y me dieron un tapabocas, 200 millas. Para mí. Párate. Coño. Lo bueno que no fue Tempo y fue Don. Pero para mí Tempo abrió puertas. Tito el Bambino abrió puertas bien cabrón. Papi, Tito el Bambino fue el primero que se fue comercial y abrió caminos con cojones. En Casa Blanca lo escuchaban. Claro, cabrón. Se le cantó Obama. Jenny Rivera, un tema con la difunta, con los recoditos. Cabrón, Tito el Bambino es duro. Y Tito el Bambino tenía cadena. Pero yo digo que... Tenía la B y la T y la B, ¿no? Espera, mira el código que tiraron. Es verdad, Sachira. Que Ángel ayudaba. Es que eso lo sabe todo. Sí, eso lo sabe todo el mundo. Sí, pero que no lo hemos mencionado. Pero es que esa cadena está ahí. Es tributo. Porque aguante que eso es un tributo para los que él se crió. Exacto. Y él lo dice. Esos son los cantantes de Chamaquitos. Él lo escuchó bastante. Yo quiero saber la opinión de todo el mundo. Yo sacaría la del cángel para el carajo. Porque el cángel para mí, después de viejo, es que yo digo, ah, el cángel es... Porque cuando era chamaquito, papi, lamentablemente. Y el día que yo tenga que entrevistarlo a él o whatever, yo se voy a decir, yo soy golter, papi. Fíjate de eso. Arrodíllate, ahí. Arrodíllate. Arrodíllate, hombre. Cuéntale a la cama, cuéntale a la cama. Cuéntale a la cama. Dos los medio apadrinó en ese momento. Sí, pero este es el cángel full, muchacho. Este es el cángel. ¿Usted cree que ese cángel viene aquí y este no va a estar? Este falta el trabajo. Este cabrón se derrita ahí en la casa antes de llegar. No, 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 no. Me la puede hacer frío y Michel saca un abanico de esos demás no hacerla así. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasa si el cángel viene para acá? Enfermo, ocho horas para el cheque. No, me dice el del día anterior. ¿Me enfocas en tu casa? ¿A qué hora llega? ¿A qué hora llega? ¿A qué hora llega? Y yo en el escalero esperando al cángel. ¡Diablo! Voy al cángel, tengo las coronas. ¿Qué perdón tú vas a esperarlo? En la escalera. En la escalera. Este va a estar ahí. Con la nevera. Con la guardia ahí. Te va a estar ahí esperándolo. Este lo va a buscar a aeropuerto. Aquí uno, Alexi, dijo que él pondría la de Guataburba. En Dica, en Dica. Saluden a Dickey. ¡Oh, yo veré la chubita! ¿Cómo sí? Papi, no voy a llamar. No hay más saludos, papi. Ya no hay más saludos. Por el video, ¿no viste el reel? Ah, es increíble. ¡Oh! ¡Ah! ¡No va a dar esto a mí! Que yo no quiero estar en esos reels. ¡Uy! ¡No voy a hacer así! ¡Swap! ¡Cabrón! Mira, vamos a irnos para los conciertos de Felcho. El que compró taquillas para revender, supuestamente lo van a dar duro. Eres un HP empezando. El que compró las 100. ¿Por qué eso no se hace? Sí, cabrón. Sí, pero el problema es que no había... No, no pusieron el límite. El límite fue por las taquillas. Pero supuestamente el chamaco salió en Facebook y ni que hay una aplicación, no sé qué rayos, que tú puedes comprar. Que tú puedes multi-comprar. Y eso yo lo sé porque... Disculpen, yo acepto un código. Mala mía, tengo muchos panas. ¡Ya! No digan, hombre. No, no, no. No, no. Este está como el de los pirateros. Como las tenis. Hay un programa que cuesta sobre mil, a cada dos mil dólares. ¡Ya! ¡Oh, los poches! Y clona tu tarjeta. Como tú tengas ese programa, tenerme un problema. No vas a tenerlo. Eso me vale para la bariática mía. Y al salsero está lindo y bello. ¿Qué era, chubi? ¿Qué es eso? No, el salsero no está hoy. No, el salsero no está hoy. El salsero está trabajando. Está con su banda. Sí. Estoy yo de reemplazo, pero no me la van a montar a mí. No, no. No, no, no. Me metan la ropa y póntela para que tú veas. Oíste, por menos mi opinión, es una estupidez. 100 taquillas, cabrón. Caqui, Caqui está trabajando. Tengo 20 taquillas. Tengo 20 taquillas. Yo entiendo el roceo, porque entiendes, está cabrón. Hay que buscarla de cualquier manera. Pero 100. Pero abusador. Por lo menos usted hubiese comprado 10. Gracias, con esto. Gracias, con esto. Gracias, con esto. Gracias, con esto. Aguanile, aguanile. Aguanile, aguanile. Como dice, como dice. Ni para allá voy a mirar. Era, tocaste, ya tocaste. Tocaba tres días corrido. Tiene que estar explotado, matado, matado. Matado. En fuego, oíste. La mujer es copy, cabrón. Cada quien es una bestia. Cada quien es como Virgen Juice. Se lo mencionaron tres veces. Y ya apareció. Y ya apareció. No te vas a morir nunca. Ay, mi madre. Mira, el Fair Show en Puerto Rico. Dos funciones vendidas. Hizo récord. Qué bueno, mano. El chamaco lo está metiendo. No me gusta que algunos temas se parecen a J.Cortez. Pero, pues. El 99.9%. Ahí, hay un video de Gallo mandándole fuego a tu Puerto Rico. Ah, chico, pero Gallo, eso es lo que es lo controversia. Perdónenme, pero estoy con ese rasca-rasca. Papi, ¿y cómo tú le vas a estar tirando a Noel? Por más que a Noel también se busca el calentón de lo que dijo. No, pero no. En el parte de lo que... Entiendo la rabia del pueblo boricua. Pero en la parte que dice, ah, que ustedes pagan pagando para ver a esos dos colombianos besarse para después tirarle a Noel. Ah, no, eso no tiene nada que ver. Eso es un comentario tema. Eso es un comentario tema. En verdad, en verdad, lo hizo bien, ¿entiendes? El sonido, pero dijo un punto. Las mujeres que digan que Faye está bueno, se lo dejan meter del país, tío. Qué huevo, ¿verdad? A Noel, tirate un concierto gratis el mismo día, cabrón. Tacho, sería una cómbica. Me tatúo real hasta la muerte. Embuste. Gracias por decir el embuste. Espérate, espérate, ¿dónde está? Embuste. Ahí, ahí. Ahí. Pero... Faye Chobabi rompiendo. La Real, La Real está rompiendo. Quiero que este mundo deje el like, que lo comparta, corrigo. Estamos casi terminando. Ya llevamos una hora y veinte, diablo. Qué rápido. Para que sepa ahí. Si nos vamos a hacer por media hora en freestyle. Ya lo vi en duro. Sí, en freestyle y... No, pero... Y podemos abarcar más. Como cuarenta... Sí, pues de freestyle. No, 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 no tanto. Como veintipico minutos. No, pero nos fuimos... Es que estaba la conversación entre todos. Sí. Cubrimos también bastante el tema del sumergible. Porque nos corrieron ahorita el sumergible. Mira, acá aquí está llamando. Mira, 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 mira. ¡Eso, bebé! ¡Llegale, llegale! ¡Llegale! ¡Vamos a tirarle a Cris! ¡Indica! Mira, papi. Le habla al Fade. El salsero. El tocadroca. Y allá, y el tucucu. ¡Eso! El tocón, el tocón. Negra, peso, pluma. ¡Ja, ja, ja! ¡Enganchón, enganchón! ¡Enganchón! ¡Qué sucio! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vame, te tiré el código de peso pluma y enganchaste, corriste! No, el tema... El tema es las cadenas de Bad Bunny, que cuál tú quitarías y cuál pusieras, pero... No sé si ya... No sé si ya... Bueno, no sé si fuera, si lo quieren hablar. Este, Roberto dice el caso de Félix. Puede ser que mañana culmine esa vuelta, después de casi los años. Se puede hablar de eso, porque todavía no se sabe lo que va a hacer. Podemos hablar un poquito. Mañana culmine el caso. Se supone. Sí, mañana es la vuelta que lo había visto. ¿Vieron la esposa que tenía? Vamos a hablar un poquito, dos o tres cosas. ¿Vieron la esposa que tenía? Supuestamente di que el símbolo de haber matado a una mujer. Una esposa rosita. ¿En serio? Sí, pero eso se las ponen. Eso no, eso son costumizadas. Eso son costumizadas. Pero yo nunca había visto eso. Sí, sí. Las hicieron en Colombia también. En Federal yo nunca las había visto. Hombre, ahí están llamando, Cori. Vamos a ver. En esa parte estoy con Mari. Chubi, el que da y recibe. Bye. El que da y recibe. Hoy la gente está suelta con las llamadas de 30 segundos. Ustedes están, no sé, batería.com o algo así. Entra. Diablo, papi. El que da y recibe. Diablo. Abodo nuevo para el pana. ¿Qué piensas de Chris Puerpa Warrior? Ay, mamá mía. Es una vaca vieja. La verdad, eso fue un cambio trilí, trilí. Al menos que ellos tengan un plan de... De traer a otra persona más para... Yo lo veo bien. Sí. Yo no sé de vas que... ¿Tú crees que está bien? Aunque también, también, porque a estos chamacitos le iban a dar la extensión esa de yo no sé cuántos millones. Sí, pero lo que pasa es que con el saco de sal que viene también. Papi. ¿Y Chris no volvió a filmar? Todavía. Todavía no ha hecho nada. Papi. Escuchen. Claro, nos cambiaron el tema de verdejo bien cabrón. Sí, pero es que no lo queríamos tomar como... Sí, claro. Se sabe mucho todavía de los detalles bien y esas cosas. ¿Qué va a pasar? Sí, mejor que colme en el caso y hablamos de... Sí, escúchame. Se va a pasar hasta la opinión y esas cosas. Primero, sacaron a Jordan Poole, el salary cap baja. Sí. Porque él le dieron un fracatán de chavos y ni hizo un culo de... Sí, pero también va con un montón de chavos. No. A Don Chris Poole le quedó un año. 40 y algo, ¿no? Un año. Aguante que él firmó hace poco. Él lo que va a coger creo que son como 16, algo así. Sí. El mínimo, ¿verdad? No, no, no. El mínimo son 3 millones. No, el mínimo depende de cada jugador. Que yo tengo entendido. Sí, pero el mínimo de veterano son 3 millones ahora. Pero aquí me dicen que están esperando el tema chistoso. El tema chistoso. Pero vas a llamar. Si vas a llamar, lo tiramos. Si vas a llamar. Y lo dirompes tú. Yo tengo un tema. No sé si quieran hablarlo. Si se acuerdan de las pelas que le daban su mamá cuando chamaquitos. Yo tengo par de historias de terror y par de intentos de asesinato. Yo tengo una y es con mi hermano. Y yo no me acuerdo si el primo estaba tan bien. En elemental. Bueno, si te estaban dando, yo nunca estuve. Estaban hablando de las pelas de la madre, el madre. Diablo, si es por pelas. Yo me acuerdo hasta de Cris cuando le daban y todo. Papi, pues si nos daban papi con todo. Esa. Esa. En salsa. Te sentaste ahí y estás medio suelto. Sí. Oye, yo no me voy a sentar ahí nunca. Es esa silla. Es esa silla. Si te sientas aquí. Si te sientas aquí. Si te sientas aquí. Yo lo aclaré desde el principio. Nunca me voy a sentar ahí. Jamás. Tira todos los chistes que tú quieras, pero jamás me voy a sentar. ¿Me entiendes? Dice, me río con ustedes. Sí, todos somos papás. Sí, todos somos papás. Todos somos papás. Sí, sí, sí. Uno es más que otro, pero... No, perdón, que dos me cuiden. Uno son más que otro, pero sí somos papás. Sí, 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 sí. Uno son padrotes, ya. Cuando veas tú tienes más de dos, tú eres padrote. Sí. Ya, toco piso y no juegas. Abusador. Un Tinder en la casa, brother. Y es que ahí disimulando con el teléfono el sábado. Todo el mundo lo canto. Es sucio. ¿Qué iba a decirle? Pues mira, yo puedo hablar de esto. Me acuerdo de esa pela. Fuimos para una escuela. La de Monte Carlo. Ahí fue todo el mundo. Y yo me metí por la charca de otra gente. Y yo mojado. No, mi mamá me... Ah, estaba llamando a medio mundo. Y yo... A mí nadie me vio, pero tenía el pantalón de aquí para acá mojado. Con las tenis como chulo. Como si hubiese trabajado en construcción. Para que sepan. Me llaman. Michelle, que pasé para la oficina de Tatumay. Yo bajando y ahí decía, me jodí. La Panky. Para que sepan. A mí no me dieron, pero este sí. A mí me dieron una rumba caliente, papi. Te lo juro. Y en casa después otra vez. Soldadito marinero. Peor. A mí no me dieron en ese momento. Porque la mía fue con delay. La tuya fue con... ¿Cómo se dice eso? Un ring check. Yo me sorprendí que a mí no me dieron ese día, papi. Pero a este le metieron en plena oficina. En plena oficina. ¿Quién le iba a decir algo a... No te metas. Tu mamá trabajaba ahí. No te metas. Oye, después va el cuartel. Después va la pena para el cuartel. Pero a la desgracia no hicieron caso. Porque tiramos piedra, peñones y todo. Yo creo que tú me contaste de eso. Creo que hablaste de uno de los pocas. Sí, de eso. Porque se le partió la mano. Sí, que alguien tiró un peñón. Es que ha hecho rajar los melones. Trató de cacharlo. Ni que el peñón y el día hizo... Para atrás. Ya ha hecho. Ha hecho. Y no, no, no. Esa cuesta... El que no corrió rodó. Ha hecho. Y la que no se quedó. Era aquí... Qué clase, cabrón. Era... Pregúntale cómo cogieron la noticia de su primer bebé. Ya, bro. Pesa tú, pesa tú. Ahí pega tú. Muñaño, yo estaba cagado. Y estaba en la escuela todavía, cabrón. Y estaba en el superior. Tú eras un... Tú todavía eras un culicagado antes de... Esto era. Esto yo no... Yo no... Yo no sabía. Sí. Yo no... Estaba en el mismo tiempo. Odio pipi loco. Yo no me... En verdad, en verdad, yo no me... Yo no sé lo que quería decir a nadie. ¿Cómo voy? Estaba nervioso. Yo te hablo. Y pero cuenta. Yo no me acordaba de eso. Cuéntalo que me contaste cuando... Cuando todo el mundo nos dijo de cuenta de que... Oh, porque este cabrón viene y nos dice... Acho, vean acá. Les voy a decir algo. Con un buen chinche. Yo... Ellos eran cuatro, porque hay que pasar juntos. Ellos eran cuatro. Y uno... El pana que... El perreque que... Le mando un saludo donde esté. Sí, sí, sí. Este... Y este cabrón... Acho, voy a ser papá. Cabrón, y yo también. Y el otro, y yo también. Papi, los tres nos lo dijimos ahí mismo. Una reunión ahí. Eran cuatro, con Gargi también. No, pero... No, pero ese fue después. Él no estaba ahí. Pero lo que fue en el mismo momento ahí, este... Voy a ser papá. Y yo también. Y perreque, yo también. Papi, los tres nos lo dijimos ahí. En el momento, los tres. No lo quieras, cabrón. Y nacieron en el mismo año. Obviamente, unos primeros, tres después. Pero este tuvo la hija en... ¿Cuándo nació tu hija? También fue en agosto. La tuya en octubre. En octubre. O sea, tú estabas chingando en noviembre. Yo estaba chingando desde el cuarto. ¿Cuándo fue que no? No, no sé. En the making of the baby. ¿Me entiendes? También fue en octubre, que es mes nueve. Digo, no. Tú febrero, baby. Tú estabas ese catorce de febrero. ¿No? Sí, pero tú pareces... Lo que pareces es FBI con tantas... No, porque cabrón, como uno calcula. ¿Qué me va a preguntar? ¿Tú calcula? Tú calcula, tú calcula, tú calcula. No. Las matemáticas... Las matemáticas... Escúchame. Las matemáticas, la suma y la recta y los cálculos se los dejo a ustedes. Bueno, a ti te dan por... Never, never, never. Todos se pusieron de acuerdo, bien duro. Para que sepan. Yo no, yo... Este... Me llamaron a las seis de la mañana. Esto y los otros, yo poniéndome las tenidos. A un break. Un canche. Hace las horas. Me vuelve y me llama. Ah, no piensas que... Yo, chingada, en verdad, en verdad. Desde ese día hasta el sol de hoy. No, no, no es de ese día, es de antes, tranquilo. Es de antes, ya. Es de antes. Pero anyway, la cuestión porque... Bueno, tú sabes, uno nunca está ready para eso. El día que pasa el papá, ¿sabes? Estaba ready, un mentiroso. Pero en verdad, en verdad, aprende. Yo no voy a decir que estaba ready, pero yo lo busqué. Es que el que pasa en el busque, el que pasa en el busque, el que pasa en el busque. En el superior, ¿ustedes quieren saber? El primero, no, el segundo lo busqué. Y ya, yo lo sabía antes. ¿Entiendes? Con ella, porque ella fue y se hizo una prueba con una tía y salió. Y después la madre la llevó. ¿Entiendes? Papi, pero yo estaba bien cagado en casa. Cuando gritaba... El padre sabía lo... ¡Ay, Dios mío! Y yo salí por las ventanas y vi a la mamá, a la hermana y a ella. ¡Dia, diablo! Mínimo, esta me va a dar la pela del año aquí. Trágame, tío, escúpeme allá. En Japón, Argentina, allá. En Pakistán. Tokio Dream. Papi, yo salí con un nerviosismo porque... Ahí fue que aprendí a bailar, ¿verdad? Ahí fue que aprendí a bailar, ¿verdad? Pero que aprendí a bailar el estroboe. Ahí fue que me tiré el moonwalk. ¡Dale, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Papi, tú sabes que yo tenía... En casa hay unas escaleras al frente. Habían, o están. Y después, papi, las brinqué. ¡Pam, pam, pam, pam! Estaba lo último yo. Sigan hablando ahí. ¿Y qué van a hacer? Porque hay que mantener eso, qué sé yo, esto. Y Vanessa salió. Mira, se calman. Porque conmigo no va a faltar nada. ¿Tú sabes cómo es ella? ¡Dia, cho, por lo menos va a estar hackeando! Pero a Kri le va a faltar la pela de... Cuando entré... Y no vas a salir. Porque tú sabes que aunque ya tenía 17, no había break. ¿Tacho? Y con Tití. No iba el techo de los padres, por lo tanto. Y con Tití, que eso era muñeño. ¿Tacho? Si mami tú le decías... Ella te decía, traeme un poco de agua. ¡Ay! ¡Pum, pa, pum, pa! ¡Embuste! 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 ¿Qué? ¡Pum, déjale agua! Mira, tú estabas fregando con Vanessa Villalobos. ¡Fregando! ¡Tú estabas fregando! ¡Qué verdad de los códigos! Y oye, tú estabas fregando. Y de casualidad dejaste el counter. Sucio. Con un poco de agua. Papi, tú no te das cuenta el... ¡Pum! ¡El agua! ¡Pum! Tú sabes que yo tengo... ¡Tú te tiras con el cantazo! Yo tengo ese tema guardado. No lo he querido sacar, pero va a ser bien controversial. Los padres de hoy en día ¿Estarán criando bien o estarán criando mediocremente? Mediocremente. Mediocremente. Y me incluyo, porque soy bien alcahueta con los míos. Pero... ¿Quién de vos? Los llevo por ahí. Yo no sé. Ese tema no lo vamos a hablar hoy. Sí, 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 sí. Pero lo tengo ahí guardado. Saben, yo llamo... Ya hablamos del tema. ¿Sabes lo que dice? Ella me llamó mamabicho el primer día que la vi. Tu madre, Arnaldo. Ah, sí, sí. La primera vez. Y tú, mamabicho, ¿a tu mujer no te calienta la comida? Corazón, ya no va para las fiestas del gasetitín ni nada. A Arnaldo uno lo invita y... No, espérame. No me llames que yo te llamo. Un milagro que fue para el torneo ese tres para tres, ¿verdad? Arnaldo, llama y defiéndete. Ah, yo, yo de los bebés. Llama y defiéndete. Pues yo... La primera vez que iba a ser papá, pues eran gemelos. Y fallecieron. ¿Oh, sí? Sí. Y era la parejita. Eso. Neni y nena. Y fallecieron a los cinco meses. Cablo, cabrón. ¿En dónde yo estaba que yo no me enteré de eso? Ni yo tampoco. Y después, pues, ahí fue que vino Calé y pues ya estábamos... Estaba preparado. A Calé sí. A Calé sí yo lo he velado y tú ahí en casa. A Calé. A Calé y después fue la nena. Prácticamente... Me los dieron individuales. Este... Hacho, vámonos ya para acá. Mira la hora que es, muchachos. Una hora y media. Una hora y media de podcast. Esto no está... Este es el promedio. Pero terminamos los temas. Sí, sí, sí. Agregamos este, que fue Zahira que nos dio ese tema de los sub-bebés. Yo por lo menos no conté el de las pelas. Ah, sí, ya lo contamos. No, para... 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 Anyway, eso es otro tema más interesante. Largo también. Yo cogí cantazo. Yo cogí cantazo como loco. Una vez me dieron una pela por este al frente de él. Al frente de él y todo el mundo en casa abuela porque me la estaba montando y jodiéndome, jodiéndome, jodiéndome. Me la montó tanto que pegué a llorar. Y en una me pasa por el lado y yo no sé qué me... Yo creo que fue que me dijo ante nenita. Y yo tenía un vaso refresco y se lo tiró encima. Todo el mundo hizo... Titi, Titi, Brenda, en paz descanse, mami, este... Abuela, yo no me acuerdo si estaba Margaret o no sé quién más. Papi, pero... Así me dieron desde... Te hicieron... Te hicieron un Urbalife. Papi, era... Desde donde yo te tiré el vaso hasta el portón de afuera y estaba... Tú sabes lo que... ¿Cuánto te dieron? A mí no me dieron nada. No, no me voy a pillar. Mala mía, Kaki, pero yo no soy tú, ¿oíste? Pero lo pensaste, pero lo pensaste. No, porque... Suave o duro. Fuera de batería, me dieron muchos cantados. Pero lo pensaste, hiciste... No, porque es que... Hay que pensar antes que hablar, porque... Es sucio. Espera, vámonos, 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 que ya esto se extendió. Sachira, gracias. No te quites. Sachira, gracias. Gracias por el apoyo. No le vayan. Ganar una nueva seguidora. Escúchame. ¿Qué tal? Ahora que ella está diciendo eso, necesito que... Ahora mismo hay 18 personas. Por favor, pasen por mi YouTube, Angavitev. Suscríbanse, ahí van a ver otros podcast. El último que subimos con Kaki, lo cogimos y lo destronamos todo. El salserín. El salserín. Verle ese podcast, yo lo vi como tres veces. Mira, vayan a YouTube, por favor, comenten, denle un like, que estamos a la ley de como 190, por ahí, 180 y pico para poder llegar a los mil, que esa es la meta. Y con el subscribe de ustedes ahora van a ser menos cada día. Ahora mismo somos 20. De estos 20 que están aquí, que vayan 10 por lo menos y se suscriban, que es de gratis en YouTube. ¿Verdad que tenemos unas tarjetas? ¿O ya tú las diste? No, no, todavía. Si hacen eso, el domingo... Vamos a hacer esto. El subscriber número mil se va a llevar una tarjeta. Usted tiene que estar pendiente de eso. Claro, eso es bueno. Así salga de parte mía, pero vamos pendiente de eso. Eso. Ya hay dos de parte de él. La mira que se gane el... La usadora. Vamos por encima, corío, de las redes, dale, para irnos ya, que esto está... Dijimos eso de que vamos a estar aquí de 20 y se huyó a 25. Vamos, gracias, vamos. El subscriber número mil, ya sabes, ganador. Todo el mundo, todo el mundo para YouTube, suscríbanse. Y tienes una clase de baile con D-K, gratis. Que todavía me muevo exitosamente. Dale, bicho, en tus redes, este, Mosqui. Pues, me pueden seguir a mí, mi gente, en mi Facebook, Mosquipillar, y en Instagram, el Mosquitón. Amo mi gente. Son dos tipos de Mosqui. Exacto. A mí me pueden seguir en Instagram, soy D-K, y en Facebook, D-K el Paranormal. Ah, y en OnlyFan Helchi. Te doy. Yo no soy la matrizca, pero me voy a tirarle el nombre mío de Instagram que es como un trabalengua que es la hostia, rayabajo SS27. Y el de Facebook, ustedes saben cuál es la hostia, pero voy a cambiar el nombre porque Verlán, Verlán. Ahora se va a llamar el que coge hostia. No. Mira, les dejé el link de YouTube ahí en los comentarios. No sé si sale, pero este... Mira, salió que Angelo lo compartió. So, chequense. Aquí está Angaby. Sí. Chequense en el link que ahí lo puse, corío, para que vayan y se suscriban, por favor. Necesito que vayan todo el mundo. Y este... Sachi le interesa en el OnlyFans. Helchi. Salserí. Helchi, te quieren poner el marshmallow. hola. Mira, pues síganme en Amigo Río en todas las redes sociales. Todas, todas, todas. Angaby TV. En todas, igual, todas. Disto, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, todas. OnlyFans me llamo TV Angaby, al revés. Síganme en todas, por favor, ayúdenme ahí en YouTube que estamos activos, vamos a hacer live en YouTube ya mismo, cuando tengamos después los mil suscriptores, vamos a hacer live, los vamos a hacer allá. Y antes de irnos a los auspiciadores, Corillo, el Megatron ATV, síganlo, están los tres tantas que hago acá en la descripción, Rookie, Mortal Park, Mortal Psycho Park, perdón, y ATV Draskar, síganlo, están ahí en la descripción de este video, vamos a ver encima, Corillo, vámonos. ¡Gracias!